Eeeh Athénix, ¿estás despierto? ¡Noooooo! Ojalá poder dormir tan fácil como tú Que no puedo dormir si me estás quitando la manta todo el rato Es que tengo frío, Athénix Pero ¿cómo va a hacer más frío seno? ¡Ugh! ¡Viene el monstruo! ¡Abajo de la cama! ¡Pero al hueco que no quepo! ¡Uy! ¡No cabemos la tránsula! ¡Ugh! ¡Hay que apertarlo! ¡Aaaaaaah! ¿Eh? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? ¿Hemos salido de Rosel? No lo sé, esto está muy oscuro Mira, pero que está aquí Timba No, 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 ¿es Timba? Seguro que de su noso rompa muy fuerte, eh ¡Timba! ¡Timba, despierta! ¡Estás vivo! ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Creíamos que habías muerto No, no, si lo que pasa es que me desmayé Y cuando me levanté estaba solo Pues tenemos que encontrar la salida Porque en el día de hoy vamos a estar jugando Dors nivel 2 ¡Pero qué lugar tan chungo, eh! ¿Pero qué está pasando aquí? Tenemos que averiguar cómo salir de aquí ¡Muy oscuro! ¡Si yo no me meto dentro! Recordar que hay monstruos en el armario No os podéis quedar ahí para siempre ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro, claro! Vale, chicos, tenemos que investigar dónde estamos y cómo salir ¡Aquí se puede utilizar esto! ¡Esto que es! ¡Eh! ¡Mira! ¡Me deja de llevarte todo! Creo que son bengalas No te preocupes que yo las comparto Espera que aquí hay más cosas, no te vayas ¿Cómo que hay más cosas? Mira, hay cuercas ¡Ah, que hay cajones por aquí! ¡Ah, sí! A ver, no se puede pillar, ¿no? ¡Y monedas! No, todo ese montón de basura mejor para ti, tipa Aquí hay una máquina ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! Aquí hay una máquina ¡Hay que arreglarla! ¡Hace falta! Nos hace falta encontrar una bombilla Una bombilla Tenemos que encontrar Yo tengo una linterna Podemos quitar la linterna Pero cuando me quita la bombilla de la linterna Oye, pero no la malgastes, la linterna Apágala, que aquí hay mucha luz Que luego siempre pasa que hay oscuridad en la cueva Y no podemos avanzar ¿Y cómo se acaba? No lo sé A ver... ¿Esto qué es? ¿Una tirita? Oye, ¿por qué no me dejan quedarme con la tirita? Pues estoy bien Y otra vez, nada Es que he descansado muy bien Al final no he pasado tanto frío Esto de tener un gatito con el que acurrucarse ¿Esto qué es? Power gate ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entiendo! Para abrir la puerta de la salida Porque este es el garaje del hotel Tenemos que poner las bombillas allí Y así le damos energía Y podemos abrir la puerta Pero pone algo de power ¿No será los power rangers o algo así? ¡No! Es power energética Oye, pues no tengo ni idea de dónde están las bombillas, ¿eh? Pero tiene que haber bombillas a armar Mejor están por aquí por el lago Está muy oscuro Eh... Ah, mira, ahí hay más armarios ahí abajo ¡Ah! ¡Y más cajones! A ver, por aquí... Cajón, cajón... ¿Creéis que aquí abajo hay monstruos? Mira, encontré una bombilla, ¿eh? Encontré una bombilla ¿Cuántas son? ¿Y dos bombillas? Pues creo que eran dos ¡Uh! ¡Uh! A ver... ¡Eh! ¡Mirad! ¡Encontré un tipa! ¡Ja, ja, ja, ja! Me había perdido Gracias por encontrarme Bueno, mal A ver si mi teoría es correcta A ver, supuestamente Si ponemos aquí una bombilla Ah, y la otra va aquí también Aquí podemos darle power ¿Qué power? ¿Qué está pasando? Encendió el generador Era un generador Sí, sí, sí Todo tiene sentido Entonces eso debe hacer Que la puerta se pueda abrir ¡Claro! ¿Y si le das al botón se abrirá? Eh... ¿Debería abrirse ya tiene energía? ¡Venga, sí! ¡Se abre la puerta del garaje! ¡Escofamos! ¿Qué? ¡No! No, no es la salida ¿Cómo que puerta 101? Esto sigue siendo parte del hotel ¡No! ¡Quiero salir ya! Ve que no Es como el hotel Pero versión... Versión minero Esto me da mucho miedito Aunque... Aunque se me ocurre algo Que da todavía más miedo Que esto Los de Red Magic Lo llaman Red Magic Nova Tablet Pero yo lo llamo... ¡La bestia! Y que no te engañes su apariencia Porque a pesar de ser del tamaño de un libro Es la pesadilla de cualquier PC gamer La Red Magic Nova Tablet Es un monstruo del gaming La he usado para jugar GTA, Fortnite y Minecraft al máximo de chunks Todo eso a la vez Y sin tirones Mientras que tu portátil sonaría como un motor de avión Y pediría auxilio La Red Magic Nova ni se despeina con su procesador Snapdragon Gen 3 Leader Y se queda tan fresca, eh Con su mini ventilador RGB Además esta tablet se adapta a todo No solo puedes conectarle un mando para jugar También le conecté teclado y ratón Para escribir mi próximo libro Hasta diseñé la portada del diario de Mike 2 Usando su stylus Como si fuera una tablet de diseño profesional Como dije Red Magic Nova es la pesadilla de tu PC Su pantalla Con 144 Hz Es más fluida que la de un iPhone En cambio la de tu PC Seguro que tiene 60 Hz Y dale gracias Ah, y mientras tu laptop pide que la enchufes La batería de la Nova Dura todo el día Y se carga en un momento Gracias a su cargador de 80 vatios Sé lo que estarás pensando ¿Cuánto vale? ¿2.000 millones de euros? ¿3.000 trillones de pesos mexicanos? Pues no Cuesta la mitad que cualquier portátil gamer A pesar de que te dé un rendimiento Que deja en vergüenza a la mayoría de ellos Si es que la Nova lo tiene todo Potencia, portabilidad Y un precio justo ¿Qué más quieres? Así que sigamos con el vídeo Pues allá vamos ¿Y ahora por dónde vamos? Vale, este camino no tiene fin Entonces obviamente Mira, mira, soy un genio Hay que empujar el carnito Y hay que empujarlo para acá Seguro que por ese lado No se debe para el otro ¡Ele ha tirado! No, no era ahí No hay camino por aquí, Chau No hay camino ¿No se hemos quedado sin vagoneta? ¿No está aquí? ¿Para qué se va a vagoneta? A ver, espera No, no seas vago No podemos ir en vagoneta Todo el rato A ver, si no es por ese lado ¡Es por aquí! Me he metido en una de jaula aquí No te imagino por ahí Ah, no, pero eso es un escondite, ¿no? Ah, vale, vale ¿Y si probamos a tirar la vagoneta por el otro lado? Claro, mira Había que tirar la vagoneta por aquí Para romper las tablas ¿A quién me ha girado esto? Ay, Dios mío Vale, a ver, a ver, a ver Empújala, empújala ¡La empujo! ¡Y ahora sí, ten cuidado, Tim! ¡Aten cuidado! ¡Sí, ¿ves? ¡Fuera! ¡Qué buenos ojos, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¿Qué está, Jack? La entidad hace esa que te hace que te de... Y si no la miras te mata Hay que estar atentos No, no, esa es la que hay que mirar Ah, vale, pues mírala ¡Mírala! Entonces mírala ¡Mírala, mírala mucho! La he mirado, pero así me ha asustado Y el primer screamer del día ¡Qué miedo! ¡Ay, sois unos saqueadores expertos, eh! No dejáis nada ¡Ah! ¡Está otra vez aquí! ¡Hay algo! Que ser sigilosos porque ni le había escuchado esta vez Casi muero, le he visto de suerte Ten cuidado, ten mucho cuidado con Jack Sí, sí, sí Bien, puerta 102, eh Avanzamos lentos, pero seguros ¡Me pillo un mechero! Deja de quitarme todo, déjame algo Ahorrarlo, ahorrarlo, eh Me gustan los mecheros, me gusta quemar cosas ¿Eso es un destornillador? No, son bengalas Tengo todas las bengalas del equipo ¿Para qué quieres bengalas? Pues para eliminar A ver, vamos a... ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, qué es esto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo he escuchado? ¡No le veo! ¡No le veo! ¡Yo tampoco! ¿Dónde está? Me lo he imaginado He escuchado A ver si a vosotros ¡No, no, no, no! Que se ha abierto esta puerta ¡Se ha abierto esta puerta! ¡Ha sido eso! ¡Psss! ¡Ah! ¡No, sí que lo he escuchado! Me ha atacado, perdón ¡Uy! Me ha gustado que te cagas ¡No, para, 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 para! ¡Ahora sí! Lo estaba haciendo yo 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 Es que el mundo me había atacado Soy retral No, pero ahí hay otra puerta No hemos ido por esa ¿Qué puerta? Es verdad Por atrás no lo hemos ido Pero si ahora toca 103 ¿De dónde venimos? ¿Venimos de aquí? ¡No! ¡Uy! ¡Pero aquí hay pinchos! ¡Ay, qué miedo! ¡Es muy difícil! He escuchado risita ¡Ay, qué miedo me has dado ahí agachado! ¿Qué es esto? Parece un baño ¿Qué está pasando por aquí? ¡Eh! ¡Herramientas! Me quedo las herramientas Oye, esto No, no me... Voy a meter una mochila al final, eh Parezco aquel aquí Llevándome todo lo que veo La verdad que sí Que no me dejas nada para mí Luego me dices ¡No, ni para mí! Luego, cuando no me quepan las manos Te empiezo a dar cosas No te preocupes Vale, entonces seguimos por la puerta 103 Oye, vamos, 3 Y hay que hacer otras 100 ¿Tienes enteras? ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Por qué hay que hacer 100? Es una teoría Oye, no se ve un pijo aquí, eh Voy a tirar una mezcla de estas ¡Uh! ¡Ay, ya! ¿Lo habéis visto como ilumina? Me sale un poquito Se ve bien, eh ¡Eh! ¿Y esta luz cae en el armario? ¡Ah! ¡No, Timba, no! ¿Eh, Timba? Con fastidies ¡Eh! ¡Timba! ¡Timba! Pero a este que le ha dado ¿Qué ha pasado? ¿Timba, estás bien? No sé Buscamos medicinas A ver si si ¡Eh! ¡Ay! No, no hay tiempo Para preocuparse por él Escondemos su cuerpo En el vertedero Y ya vencemos a buscarle Aquí ¿Seguro? Sí, 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 sí Tú encárgate del cuerpo de Timba Y yo mientras investigo Vale, voy, voy, voy Timba, 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 despierta Por aquí hay más alas Ay, no hay nada Ya he ido No hay nada Ah, no, si hay una escalera ¿Cómo se puede subir la escalera? ¿Seguro que es una buena idea? No Seguro que no Pero algo habrá, ¿no? Es que tenemos que encontrar una salida Ah, mira, hay más armarios Todo lo que sea Conseguir recursos Para poder salir de aquí Es bienvenido ¿Y dinero? ¿Pero para qué queremos dinero? Sin amigos, pero ricos Uy, ¿qué suena? No lo sé No me gusta nada Están sonando muchas cosas No me está gustando nada No, a mí tampoco A mí tampoco Y las risitas esas Que no dejan de sonar Me pone nervioso No se lleva por la puerta Yo quiero salir de aquí Conseguido una pila Que no sé para qué sirve Vámonos, vámonos, vámonos ¡No, despierta ya! ¿Pero no la has movido? No, si es que se pesa mucho Es tan vulnerable No hay tiempo Seguimos, seguimos, seguimos Puerta 104 ¿504? ¿No llevamos cuatro puertas En todo este tiempo? Sí, pero hay que ir Poquito a poco Porque piensa que conforme avanzamos Los peligros Van aumentando Vámonos, vámonos ya ¿Pero qué suena? ¿Qué suena? ¡Ah! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Quítamelo! ¡Es el bicho que se reía! ¡Es el bicho que se reía! ¡Mira eso! Parece un pollo asado Pero no está crudo Y no está asado Al mismo tiempo ¡Ah! ¿Por qué estaba aquí? ¡Qué susto! ¿Me lo has quitado tú? Sí, te lo he quitado yo Te lo he quitado yo ¡Qué susto! Me cago en todo Gracias a Zenix Después de eso A Zenix y yo Logramos activar el generador Para abrir las puertas Y alcanzar la habitación 106 Parecía que esto Iba a ser eterno Pero en esta sala Encontramos un montón de cosas Que nos serían muy útiles Como bengalas Hasta que ¡Ah! Encontramos un monstruo Que casi nos mata Este monstruo Es el que si lo ves Te hace mucho daño Debes ser muy tímido O algo así No como yo Que soy severísimo Y no tengo nada que ocultar De hecho Hasta escribo mis aventuras En diarios ¿Has leído ya El diario de Mike 2 De Nupa Pro? Está ya a la venta En todas las librerías Y es súper divertido No es momento De hacer spam La cosa es que Este monstruo Era muy peligroso Así que Atravesamos la habitación Mirando al suelo Para evitar que nos hiciese daño Por supuesto A Zenix y yo Íbamos juntitos De la manita Para no perdernos Eh Pero por precaución No porque seamos novios Ni nada así O bueno Tal vez sí Lo podrías saber Si leyeras el diario de Mike 2 Eh Nada No he dicho nada Perros y gatos no Mejor sigamos nuestra aventura Me voy por aquí eh Un momento no Vale aquí está la siguiente puerta Nos dividimos Nos dividimos No 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 ¿Qué pedo? He escuchado un algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No vayas por ahí Creo que por ahí no es Es una pura trampa Creo que es un bicho Oigo un bicho de esos Que te escuchan No vayas por ahí Vamos primero por aquí ¿Por aquí seguro? Que sí, que sí, que sí Tiene que haber algo ¿no? No me gusta nada Cómo suena lo que ruge ahí adentro Pues no, no vayas Si ruge algo Es que no es bueno Oigo pasos gigantes Eh Pero Acerix No te veas en mí ¿Dónde vas? No me abandones Vámonos, vámonos Estamos dando vueltas Tenemos que ir por ahí ¿En serio? ¿En serio? No fastidies Qué miedo Vale, pasa tú primero Que tienes más vida ¿Qué tiene que ver? Hombre, ya eres un perro Tú tienes siete vidas Oigo esos pasos Está muy cerca Un rato Que tengo miedo Vale, este no nos veía Solo nos he escuchado Había agachado Agáchate Agáchate Vale, vale Pero seguro que es ese Suena igual No, suena igual Suena igual Sí, sí, está abajo Está abajo Es verdad Es él, es él Vale, entonces Mientras vayamos por arriba No pasa nada Estamos usando Claro, claro Y además si no nos escucha Oh, oh Hay que mover el carro O podrá subir Hay que mover el carro Pero eso va a hacer ruido Vale, a ver Mueve el carro Mueve el carro Y veo que hace Se puede pasar si mueve el carro Hay que moverlo Hombre, lo muevo yo Lo muevo yo Mírale No, no lo escucha No lo escucha No lo escucha Uh, menos mal Vale, vale, vale Con sigilo Voy a abrir esto, eh Eh, tirita, tirita para ti Vale, vale, vale Menos mal, menos mal Que me voy a morir Vamos, vamos Ahí está la puerta Nos podemos ir ya, eh Ya está Vale, vale, vale Ya está Me cago encima, eh He pesado Como ese bicho suba Además, yo creía que se derrotaba En el nivel anterior No, no, no Menos mal que no Porque si no Para este punto Estuvimos atravesando salas y salas Junto a Zenix Buscando todas las cosas Que pudieran ser esenciales Para sobrevivir Como baterías Curitas El diario de Mike 2 Y todas esas cosas Que íbamos a necesitar Seguramente más adelante Vale, muchos cajones por aquí Y aquí te quedan cosas útiles Registra, registra, registra Sí, un montón ¡Eh, no! Esto es un armario ¡Te derrumba! ¡Se derrumba! ¡Es que es un armario! ¡Papate, papate, papate, papate! ¡No, no! ¡Monstro, monstruo! ¡Pero qué hacemos entonces? ¡Eh, El armario! ¡Este es� ins Cristo! ¡No, no, no! ¡ECHA, Cooo! No, tengo que seguirme aventura solo y no veo nada ¿Cómo que? ¡Pssst! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¿Por qué tengo que seguir yo solo? ¡Athenics! Tiritas y bengalas, ya no puedo llevar más bengalas No me cabe nada más en el inventario, justo ahora se tenía que morir el gato Lo bueno es que tengo un montonazo de pilas Hay bengalas por todas partes ¡Ay! ¡No fasti! Oigo pasos Esto se está poniendo muy turbio ¿Qué es esto? ¡Avispas! ¡Ay! 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 ¡He ir hacia la luz! ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! ¿Ha funcionado? ¡No, no! ¡Van a por mí, van a por mí! ¡Me tengo que meter en un armario! ¡Van a meter el armario! ¡Van a meter el armario! ¿O no me hacen nada? No sé si me atacan ¿Me atacan las avispas? A ver Han apagado la luz Espera, voy a recoger la bengala y así repongo inventario Yo creo que no hacen nada las avispas O sí ¿Hacen algo o no? A ver ¿Qué era eso? O sea, había un nido de avispas aquí Sí, sí, van hacia la luz Vale, vale Van hacia la luz, eso significa que si me la pongo ¿Me atacan? Sí, sí me atacan Sí, sí, sí me atacan Vale, hay que tener cuidado con la luz Hay que tener mucho cuidado con la luz Continuamos avanzando por estas interminables minas Encontrando cosas geniales Como más baterías y curitas ¿Qué más iba a encontrar? Iba abriendo todos los casilleros posibles Llevándome algún que otro susto de vez en cuando Sobre todo por el monstruo ese del ¡Qué horror! La cosa es que seguí avanzando como un valiente Abriendo todos los casilleros que encontraba mi paso A ver si había suerte y en alguno Había un diario de Mike 2 Aparte de moneditas, curitas y todas esas cosas Que ya empezaban a aburrirme En algunos instantes hasta dudé entre seguir avanzando O darme la vuelta a ver si encontraba Alguno de mis amigos caídos Pero finalmente decidí seguir investigando Hasta que... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No puede ser, no puede ser, no puede ser Esta es la prueba que por se me da del mundo Vale, vale, vale Creo que aquí no llega Aquí no llega, aquí no llega Oye, ¿pa' qué son las tenazas? ¿En serio tengo que tener tan mala suerte? ¿Por qué hemos tenido que bajar? Ay, ay, ay Estoy agachado, eh Estoy agachado, no estoy haciendo ruido Creo Vale, aquí no viene, ¿no? Sí viene Sí viene No viene, no viene Vale, vale, vale Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar Hay que aprenderse a los patrones Si abre esta puerta, ¿lo oye? Vale Y si abre la taquilla, tampoco lo oye, ¿no? Antes no lo ha oído Ay, bien Ay Shh, shh, shh No es el momento para asustarse ¿Y este pedazo de foco? A ver, yo creo que me voy a llevar Lo malo es que eso gastará más pila Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uf Me llevo esta pedazo de linterna, ¿no? En plan Tiene que ser mejor Llevo una linterna que no necesito usar manos Para cuando las tenga ocupadas Y una linterna Que debe alumbrar la leche La voy a probar Que la pruebe Espera, cuando pase el monstruo No, no fastidies que va a ser ¡Qué susto he pasado! Creía que me había visto A ver, esto ilumina mucho ¡Ostras! Esto hace el día y la noche Vale El monstruo es ciego Recordad, el monstruo es ciego Vale, a la que vaya para adelante Me cuelo yo por detrás Vale, vale, vale Pasamos, pasamos, pasamos Bien, 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 bien Aquí estoy acorralado, estoy bien Estoy acorralado Aquí no hay nada ¿Por dónde se sale? ¿Investigo las taquillas? Yo creo que no Estoy demasiado cheto Para andar mirando las taquillas Mejor salimos por aquí A tomar por saco el monstruo Para este momento Estaba encontrando un montón de... Pero en galas No sé por qué lo digo tan animado Si es que siempre lo mismo Hasta los monstruos estos de... Ya me tenían arte Y ni me asustaban Y solo iba por la puerta 124 Pero entonces Encontré una sala llena de agua Esto parecía un barco Y... ¡Aaah! Me cago en todo Estos monstruos ya me tienen verde Igual que a vosotros el spam del diario de Mike 2 Terminé de revisar toda la habitación Y encontré lo de siempre Que si curitas Que si baterías Pero bueno Yo estaba muy cheto Así que seguí avanzando Y avanzando Por larguísimas minas Hasta llegar a la puerta 140 139 Pues 140 Toca Yo como tengo el inventario lleno Seguimos recto Seguimos avanzando Seguimos avanzando Porque aquí llueve ¿Qué es esto? ¡Estamos fuera! Si pudiera trepar Podría salir Si pudiese trepar Podría salir ya por aquí Estamos saliendo Debemos estar muy cerca De la salida ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Es el monstruo este que me persigue la otra vez? No ¡Ahí sí que es! ¡Yasco! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Espacio para saltar! Vale, vale, saltamos ¡Ay! ¡Hay pinchos de la muerte! Vale, puerta 100 metros Vale, por aquí no Que hay desprendimientos ¡No! ¡Aquí está roto el puente! ¡Ay! 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 Y otro y otro Creo que me he pillado el camino más complicado ¡Se me está derrumbando la cueva! Vale, hay que agacharse A ver, está cerca ¡Ay! Está justo detrás Vale, puerta 153 Vale, voy a seguir las Los destellos estos azules Creo que son buenos Saltamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy muy nervioso! ¡Hostia, un cruce de la muerte! ¿Por dónde voy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene! Por aquí, por aquí, por aquí Vale Con cuidado, con cuidado Vale, y aquí a la izquierda A la izquierda ¡Ay! Suena muy cerca ¿Cuántas puertas tengo que cruzar para que me deje tranquilo? Mejor por aquí Vamos, vamos, vamos Sigue los destellitos, Mike Sigue los destellitos Vamos ¿Cuándo se va a acabar esto? ¡Se me está derrumbando la cueva encima! Vale, otro cruce de la muerte Por aquí no es Por aquí Por favor Vale, vale Hay salida, hay salida ¡Ay! ¡Cuánto desprendimiento! Por favor Por favor Vamos Vamos Vale Esta puerta ¿Cuál es? 145 creo Saltamos ¡Ay! ¡No he llegado! ¡No me caigo! ¡No, no me fastidies que me muero! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me muero! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Me sigue? No sé si me sigue ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Uf! Me ha agachado el milagro ¿Y aquí qué hago? Vale, vale Lo rompo solo Vale, y ahora Para la derecha, para la derecha Para la derecha Tú sigues los destellos, Mike La luz iluminará tu destino Vamos, vamos, vamos Me da miedo Mirar hacia atrás Agáchate por aquí, Mike Está ahí No, sí, sí, sí Creo que me sigue, eh Creo que me sigue Vale, puerta 147 Debemos estar cerca del final ya Esto tiene que ser el final Vale Bajamooos Y para la izquierda Vale Ay, 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 ay Vale Otra vez para la izquierda Nos agachamos Pero con lo rápido que vamos Porque sigue pisándonos los talones Vamos para abajo Sigue sonando muy cerca Uf, uf, uf No importa 148 Eh, ahí sigue, ahí, sigue, ahí Pero si estoy Por derecha Si estoy bajando Y siéndome súper rápido ¿Cómo puede correr tanto? Izquierda Izquierda Y, y, por favor Por favor Dime que lo dejamos ya atrás 149 Que, que pedo, que pedo Oh, oh, oh Menos mal Menos mal Esto ya se acaba por aquí, ¿no? Por favor, dime que Controlamos la salida Me da igual que haya tormenta afuera Me da igual Estar solo Quiero salir de ahí ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es eso? Es, es, es un bicho de esos Que parece un pollo asado Que se ríe Pero gigante No fastidies que baja Que, pedo Eh Eh ¡Aterix! ¡Aterix! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Marie! ¿Qué haces aquí? ¿De dónde has salido? ¡Corre! ¡Vente, vente! ¡Corre! ¡Que te voy a cerrar la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Qué haces aquí? ¡He pasado mucho miedo! Me creía que estabas muerto Pero si, pero Está bien, has muerto, ¿no? Te han tenido aquí conmigo Me dio un golpe en la cabeza Y entonces Y entonces de repente Volví dentro de mí Y estaba en el carricoche Y estas cosas me iba a comer ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Presiona para poder Para dar energía ¡Perdón, eh, dí, dí! A ver, sigo aquí Tres días esperando sin tocar ¡Pero, espera, espera! ¡Se me ha abrió la puerta! ¡Atento que creo que se me ha abrió la puerta! ¡Le he estado ahora la energía! ¡Se me ha abrió la puerta! ¡Ay, ya no está ahí! ¡Ya no está ahí! ¡Ay! He visto la cara del gato Todo fea ¿Qué es esto? es esto a ver a ver a ver tenemos tenemos que volver a recoger todo el inventario nos ha quitado todo lo que teníamos a ver le doy a esta palanca no me la juego no tenemos que meter una contraseña a mira mira tenemos que activar cuatro palancas a lo mejor sólo hace falta darle el código a valen o si efectivamente le damos un código no me voy a arriesgar pero aquí pone que el código de la 49 vale 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 tenemos que escapar de aquí a verix 949 Como funciona esto ha funcionado como que timba estaba contigo pero se lo comió el bicho no se lo comió y no vale está activada la máquina vale entonces vamos a encontrar los otros tres satélites vale y luego le damos algo hoy recuerda que tenemos al mario sé para escondernos si pasa algo Oye ahora que estoy con compañía me siento mucho mejor pero es que esto da mucho miedo Yo no sé si me siento mejor yo no le quería dar al botón yo sólo escapaba de ese bicho o sea lo malo es que igual tenemos que retroceder porque ha pensado que se ha abierto esa puerta a lo mejor por ahí están otros satélites te has fijado cuando venías de acá me voy a fijar si en si había por ahí otros satélites nos bajamos y nos tiramos uy no te la juegues suena raro está viniendo no lo sé vale tengo miedo es que creo que es que hay que retroceder por ahí un poco eh vale con cuidado con cuidado que por aquí estaba el calamar ese gigante ay pero que hay un montón de sitios aquí oye espera y si miramos la contraseña antes de buscar el siguiente satélite que va a estar aquí creo que está por aquí eh que va a estar por aquí timba aquí no puede haber nadie vivo ves aquí solo hay calamares gigantes vamos a investigar por aquí encontramos los satélites y luego vamos a buscar la contraseña vale vale busca busca esto que es oh oh no me da ninguna buena vibración esto eh vale por aquí puedo empujar una carretilla y abro una puerta Atenix como hacemos como en Scooby-Doo que nos separamos para morir o vamos juntos yo ya me he separado Atenix eso es lo que se hace en las películas de terror que siempre se separan y muere alguien Pero luego acaban pero luego acaban llamando BUPL dibs A allowed A A aечis A a allá Acerix Vale confirmamos que el bicho ese gigante está por aquí ¿por? porque lo he visto Lo que no se puede moverse por todos los túneles o por algunos fue de miedo Yossi Yo creo que esto es súper imposible ¿Qué clase de mina del terror es esta? No se acaba nunca Yo ya me he perdido, estoy en una mina rara ¿Sabes volver a donde nos hemos encontrado? Genial, yo tampoco Pero creo que sí que podría volver Ah, he encontrado Vale, ya encontrabas ¿Qué pasa? Me cago, me cago Y yo también ¿Qué pasa? No, pero que me cago de verdad No, y yo también me cago de verdad Tengo que ir al baño a limpiarme Me ha salido el bicho grande por atrás A ver, a ver, vale, a ver Quédate aquí, quédate aquí en la base, la base, la base A ver, me he dado cuenta de una cosa Hay dos tipos de sonido Mira, escucha, ¿eh? Primero, escuchas la antena que te pin Está aquí Escúchala, ¿eh? Pin Y a esa le responde su satélite, la ve Que está por ahí No, no Yo lo escucho por ahí No, suena por aquí, suena por aquí Mira, por aquí, por aquí suena ¿Seguro? Sí, mira Yo lo escucho por el otro lado Bueno, te he hecho Espera, vente, vente antes de irte ¿Qué, qué, qué? Otra vez, los cofres un montón de objetos tengo Esta linterna para ti te sirve Ah, pero si estas cosas las tenía todas yo ¿En serio? Sí, sí, sí Joder, buenas horas ¿Tienes más cosas? Sí, tengo unas tijeras Todo eso es mío, todo eso es mío Todo va a ser tuyo todo esto Sí, aquí tiene una caja de tiritas ¿Ves? 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 El mechero me lo quedo para mí No, mechero es el que es verdad que no lo tenía No, no, suena por aquí, suena por aquí, suena por aquí Ah, vale, sí, es verdad Suena por ahí, suena por ahí Por aquí, por aquí es Hay que seguir el sonido Pero cuidado que hay más allá Ah, sí, sí, está aquí Vale, hay que esquivarlo, hay que esquivarlo Con la linterna no podemos detenerlo Suena aquí, ¿eh? ¡No creo! ¡Corre! ¡Corre, no, no, no! No, no le ciega Tiene cara de borracho, pero no le ciega Vale, sí que viene, sí que viene ¡Tira del carrito, tira del carrito! Puede pasar por aquí, no creo, ¿no? No lo sé, pero si se queda campeando es un problema Está ahí, ¿eh? El satélite Vale, ahora, ahora, ha salido, salido, salido Corre, 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 corre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puede otro! ¡Puede la puerta, salve si que puede! Espero que no pueda entrar por la puerta Está campeando ante la puerta Ya, ya lo sé ¡No! ¿Estás bien? ¿Tenis? No me asustes así Necesitas tú citas Una, dos ¡Vamos, vamos, 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 ya, vamos Ya, aprovecha, aprovecha, aprovecha Escucha, escucha atentamente Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Está aquí dentro? No Sí Hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Ay, de verdad Pero por aquí no hemos pasado antes Se parecía, se parecía Está aquí, está aquí por este agujero Lo voy a encontrar Está hoya ¡Eh, lo he encontrado! Lo he encontrado Vale, 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 pone el código Vale, 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 vale Me queda que escondido en un armario ¿Pero cómo que en un armario? O sea, es cobarde, eh A ver, el código es 4, 6, 9 4, 6, 9 Ahí está, le he puesto más 4, 6, 9 ¿Qué? No se pone No se pone Mira que está temblando todo ¿Qué me pone? 4, 6, 9 4, 6... ¡Ah, espera! Pone que hay que poner un más uno A ver, a ver, a ver O sea, 5, 7, 0 Hay 4, 6, 9 No, es que la máquina está como rota ¡Me cago en tu! ¡Me están acorralando aquí los bichos! Menos mal que tengo mis fieles tenazas ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Le digo el botón? ¡Eh, sí! El problema es que me están acorralando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te vi! ¿Estás aquí? ¡Ah, me persigue el bicho, me persigue el bicho! ¡No se volver! ¡No se volver! ¡Hacenix, no se volver! ¡Voy, voy, voy contigo! No, sí te persigue el bicho, sí Vale, vale, se ha ido, se ha ido ¡No se volver! ¡Ah, sí, tengo que dar la vuelta por aquí! Es que no me gusta porque por aquí había bichos Me estás persiguiendo un bicho, ¿verdad? ¿Dónde estás, Hacenix? Estoy ya en la base ¿En la base? ¡Maldito cobarde! Es que tenía miedo ¡Maldito cobarde! A ver, voy a por ti, voy a por ti No, no pasa nada, se vuelve, se vuelve, se vuelve ¡Dale al botón, dale al botón para que la antena... A ver, si estás en la base dale al botón para que la antena vuelva a hacer ruidos ¿Seguro que le podemos dar? ¡Vale, sí, está completado, sale completado! ¡Dale, dale, dale! Vale, le doy más instrucciones Porque así esta antena vuelve a pitar y entonces yo sé dónde está para volver ¡Ay, pero que hay tantos! ¿Por qué hay D? ¡Ay, eh! Yo creía que eran cuatro ¡Hay cinco! Creía que eran sólo cuatro Vale, hay que buscar el siguiente 305 Vale ¡Eh, mira! La antena se ha girado, ¿eh? Es para atrás Sí, suena para aquí Está por aquí, está por aquí cerca ¿Dónde estás? No, 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 no Es por aquí Por aquí a la derecha No me gusta nada ese sitio, hay un montón de bichos Vamos, vamos, vamos Por aquí Suena aquí, suena aquí, suena aquí, 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 aquí Yo me he confundido, me he confundido Yo lo he escuchado por ahí Seguro que tú... ¡Es aquí, en esta puerta! Tiene que ser aquí ¡Sí! ¡Lo he encontrado a Zenich! ¡Vale, vale por el código! Eugenio de los sabidos Vale, eh, hay que restarle cuatro Al número que hay que poner ¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código? 305 ¿305? ¡Ostras! Pues menos cuatro, cero El tres Trescientos cinco Cero menos cuatro Son seis Y cinco menos cuatro ¡Uno! Trescientos cinco, ¿no? No, pues no sé Sí, son trescientos cinco He hecho malas matemáticas Trescientos cinco A ver, hay que restarle cuatro ¿No? Trescientos Trescientos cinco, hay que poner Es trescientos cinco, pero menos cuatro Yo creo que será cero, cero, cinco O menos uno No, 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 es uno Vale, uno, trescientos Ah, no, claro Cero, cero, uno ¡Ay, me estoy liando! Trescientos cinco A ver, a ver, a ver Trescientos cinco Cero menos cuatro Son seis ¿Qué? Mejor es que tiene esta etiqueta Trescientos seis, lo tengo bien Y cinco, cinco Cinco Menos cuatro Es uno Ahora Trescientos cinco Es que hay que hacer matemáticas Para meter el código Pero esto no tiene ningún tipo de sentido Bueno, a ver si se lo envuelve ¿Cómo que cero menos cuatro es seis? No, porque hay que restarle a cada dígito O sea, cada dígito está mal puesto Hay que restarle cuatro para introducirlo No entiendo nada, tío Bueno La cosa es que ha funcionado Venga, va, va, va Que tenemos que encontrar Tenemos que encontrar los siguientes satélites Ya hemos aprendido, ya hemos aprendido Nos lo pasamos esto, eh Y ya salimos, ¿no? Y ya salimos de esto Más instrucciones Antorcha Ah, que se llaman antorchas Antorcha de Doscientos cuarenta y uno Mira, mira, mira Mira la antena Ahora apunta para allá Sí, que ancla Venga Ah, es ancla Cada uno Entiende el inglés como quiere, ¿vale? Acénix A ver Suena por aquí, suena por aquí atrás, eh Ah Y espera ahí Ahora que me has dado estas tenazas Esto podría abrirlo Aquí, mira Ah, es verdad ¿Qué? Eso ha venido muy bien, eh Sí Espérate, aquí tenemos cofres, eh Aquí tenemos cosas interesantes Uh, uh ¿Qué hay? Espera, espera Lo que he encontrado ¿Qué has encontrado? ¿Un láser? ¡Un puntero láser! Esa es la que me faltaba Estoy, estoy 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 Maldito gato Maldito gato Oye, a lo mejor ese láser es la debilidad de los bichos que nos persiguen ¿Ah sí? Claro, a lo mejor les hace daño si hayas con eso en el ojo A ver, úsalo tú Uy No, no, úsalo tú, úsalo tú Vale, está por ahí atrás, hay que meterse en lo más profundo Ve tú delante con el láser Pero es que me apetece un láser No, 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 no Te voy a recargar pilas de la linterna Ahí, uno más Pfff Creo que es por ahí, porque por ahí está indicando el láser No, no, Azenis, no es por ahí, no es por ahí, Azenis, es por aquí Pero es donde está apuntando el láser No veo nada A ver Por aquí, por aquí, por aquí, cien por cien Es otra vez por aquí No tiene pinta, eh Suena de aquí a la derecha, de aquí suena a la derecha Y lo veo ahí ¿Cómo que lo ves ahí? ¿Qué es eso? ¿Eh? Mira, tienes eso de ahí Está ahí Míralo Es verdad, no, pero claro, para llegar hasta ahí hay que seguir el sonido Tanto, espérate, que eso es la base Ah, vale, bien Genial Menos mal que te hemos ido Es que es por aquí, es de frente, es de frente, ahora mismo es de frente Hay que parar en cada cruce Sigue siendo de frente, de frente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, el bicho, me ha quitado vida Ah No me queda casi vida, eh Mira detrás, mira detrás, corre, corre Ah Delante también No lo sé, yo he pasado No se ha visto, mira detrás ¿Qué ha pasado? No Se me ha comido Tengo que huir, tengo que huir, voy a acabar igual que él ¿Dónde voy? Estoy acrobado ¿Puedo abrir esto? Venga, venga, venga Se ha comido a Cerix, lo ha partido en dos Esta vez sí que no es que yo le abandone Es que literalmente lo ha partido en dos Maldito sea Vale, se está yendo, se está yendo, tengo que aprovechar Yo tengo que salir vivo para contar la leyenda de mis amigos No A Cerix Lo ha partido en dos Y solo ha dejado la parte más rica ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me come a mí también! ¡Que me come a mí también! ¡Corre, oye! ¡Eh! ¡Tengo otra enfrente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dejítate la vuelta! ¡Deja un fondo! ¡Y esta aquí! ¡Ah! ¡Me ha quitado el bucáquer! ¡Aaah!